Y sobre este proyecto de ley anunciado por la Presidenta Cristina Fernández que busca reformar el mercado de capitales, por lo menos su regulación, habló el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Banolivea. ¿Cómo plantea básicamente la ley? ¿Qué posibilidades va a tener una persona de ser agente de bolsa? Bueno, precisamente eliminar un requisito obligatorio hoy que para operar hay que ser accionista. Nosotros creemos que todos aquellos que cumplan los requisitos que la CNB establezca puedan participar. Lo importante es ampliar a nuevos actores que todos aquellos que quieran operar en los mercados, que queremos que sean más líquidos, queremos que sean integrados, quebrar la fragmentación histórica del mercado argentino puedan participar. Usted mencionó la palabra especulación, la última especulación. Manoli, ¿qué preliminarmente nos puede decir de lo que van a recibir los mercados y los inversores mañana con esta idea de enviar este proyecto de ley? Bueno, seguramente evaluarán el proyecto de ley y van a ver que es una ley moderna nuevamente, que se alinea, le da al regulador y al Estado las facultades que hay en los países desarrollados. Creo que es una ley interesante que busca precisamente abrir el juego, abrir a nuevos inversores, abrir a nuevos agentes, federalizar el crédito. Creo que va en el sentido de quebrar las barreras, quebrar el desconocimiento, quebrar esta visión del sistema financiero que es chico, que es para pocos, que es una timba y nuevamente acercarlo a la ciudadanía, acercarlo a la comunidad, acercarlo a la economía de todos los argentinos.